Bueno, la gente cree que uno por no ver no se da cuenta de cuestiones, cuando te omite, cuando habla en un género neutro. No sé si depende de uno, de lo que uno pueda hacer, depende de la receptividad de los otros, hay quien recibe y hay quien no acepta nada. Fernanda es ciega y nada la detiene, profesional, trabajadora, madre, para ella la vida es un plan y así fue logrando todo lo que se propuso. Me gustaría vingular la discapacidad de la cuestión heroica, empezar a ver, a visibilizar la singularidad. Hay personas discapacitadas que son malas personas, hay personas discapacitadas que no han tenido herramientas, posibilidades, pero que las pueden tener o que nunca las van a tener. El entorno te posibilita como sujeto, más allá de la discapacidad. Tengo mi propia casa, obvio con el empujón familiar, pero hubo muchas cosas que yo reconozco haber hecho para lograrlo. Y yo creo que en mi vida todo ha sido ir armando un plan. No estaba en una pareja formal y no era un proyecto en el que yo pudiera vincular a alguien sin un trabajo previo, digamos, y sin que fuese una decisión conjunta. Y no tenía demasiado tiempo para esperar, entonces lo laburé, laburé la situación de mi cuerpo, hice terapia para ver cómo estaba mi cabeza para afrontar esa posibilidad y empecé a valorar la posibilidad de una reproducción asistida para ser madre. Saqué un crédito, hice un tratamiento, el primer intento quedé embarazada y tuve mi hija. Me preocupa menos la ceguera que la escasa red y la situación económica. Eso me preocupaba más, eso me demoró más que todo lo que sé que en el fondo todo va a estar bien. Y siempre pienso en mi papá, mi papá fue muy, fue un ejemplo fundante. El día que entraste a tu casa con Emilia en brazos y dijiste, bueno, ahora empieza el juego, porque ahí planificaste todo. Pero ahí una vez que estuviste con Emilia en tu casa, a jugar. Ay, ¿ahora qué hago? Dije, Dios mío, ¿quién me mata? ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? La sociedad puede ser cruel y hay prejuicios sociales que deben desaparecer. La neonatóloga que nos despidió con las recomendaciones antes de salir de la clínica de alta, me acuerdo que estaba mi mamá y había alguien más. Se refirió todo el tiempo a los demás y yo me di cuenta que ni me miraba. Y me acuerdo que esa mujer me puso en un lugar de vacío. No tenía ganas de decirle, mírame. Me doy cuenta que no me estás mirando, le estás hablando a uno a alguien y la madre de este crío soy yo. Hay cuestiones que la gente, cuando me refiero a trabajadores del sistema, ¿no? ¿Por qué es ahí donde uno llega con una demanda del sistema de salud, del sistema de justicia? No sé, pienso los sordos y el sistema de justicia. Ni siquiera la red de comercio, porque en la vida cotidiana uno va haciendo vínculos. Yo voy a determinada farmacia y me preguntan por mi hija. El tema es el sistema, cuando te receptan por primera vez, que no te miran, que no te entregan los papeles en la mano, que es parte de su trabajo. Yo no digo que tengan que hacerlo por empatía. Para mí hay un aspecto de la empatía que tiene que ver con la cordialidad mínima, que es parte del trabajo. Yo no les pido que ellos me quieran, que sean mis amigos, que me valoren. No, yo les pido que hagan bien su trabajo. Para mí son cuestiones que no están divorciadas. Tienen que ver con hacer bien la tarea. La médica tiene la obligación de humanizar al ser que tiene enfrente. Yo creo que es difícil pedir a la gente que la empatía se construya en base a información. Yo en eso creo que no es posible. La gente lo tiene que hacer carne en base a la vivencia, que no es ponerse en el lugar del otro. Porque a mí me tapen los ojos, yo no voy a entender cómo vivencigo. Porque voy a estar proyectando mi propia vivencia y lo que le pasa al otro no es lo que me pasa a mí. Hay que entender, pero a través de la escucha, a través de la visualización de la realidad. Fernanda nos ilustra situaciones que viven en lo cotidiano que deberíamos estar más atentos y poder cambiar. Los héroes. Levanta el piecito, te dicen cuando vas por la calle. Levanta el piecito. O te tocan, además. Me está acompañando, pero tampoco me toque. No sé, digo, a otra persona, a otra mujer de mi edad, no la tratarían de la misma manera. Cuando voy con mi hija, bueno, cosas así. Esto de, me siento, la intención es buena, pero me siento con el derecho de tocar a tu hijo. Lo toco cuando es un bebé. Ay, a ver, lo toco. O me retiraba, o le sacaba la mano, o qué sé yo. A veces si le ponía un sombrerito y me decían, el sombrero le está tapando los ojos. O si me lo decían, yo lo agradecía. O tiene un moco, le puedo limpiar. No, gracias por avisarme, yo lo hago. O, no sé. Se le cayó el chupe y enseguida van y lo hacen, ¿no? Te minimizan en la posibilidad de resolver, aunque sea en un gesto tan mínimo. Estaba esperando en la puerta de un cajero múltiple. Las personas aseguraban que yo quería cruzar porque estaba cerca de una esquina. Algunas me preguntaban amablemente. Otros me agarraban como a un volante para cruzarme, sin saber si yo quería hacer eso u otra cosa. Y en eso tiene que ver esto de no ver al sujeto. Ven un ciego, un bastón con una persona al lado, ¿no? Un sujeto que tiene capacidad de... No suponen que ese sujeto tiene una autodeterminación hasta para decidir si va a cruzar la calle o está esperando a alguien. Con algunas adaptaciones, Fernanda y Emilia llevan una vida normal. Esto que la gente cree, que el ciego no sabe dónde están las cosas en su casa, que ordena la ropa por colores. Esos son mitos urbanos. Es lo que haría el que ve si fuera el ciego. En realidad no lo haría. Esto es lo que yo te decía antes. Eso no es ponerse en el lugar del otro porque el otro no hace eso. Es lo que uno haría. Hay una cosa común entre los ciegos que es que nos cuesta barrer bien. Es conocido que a mucha gente le es útil el aspirador de robots. Yo decía, no, no, ¿para qué? Y me di cuenta que era un recurso. Hay aplicaciones de detección de colores que no sé si funcionan tan bien, pero colaboran de detección de billetes. Que los juguetes en gran medida no son accesibles cuando la discapacidad la tiene el padre y no el niño. Está todo pensado para el tratamiento o para cuando el niño tiene la discapacidad. Cuando el que tiene que acompañar en la educación, en lo lúdico, es el padre. Y es el padre el que tiene la discapacidad. ¿Cómo se tira al piso jugar a alguien que está en silla? ¿Cómo le enseñé los colores cuando el ciego es el padre y el niñito es el nuevito, el que no sabe? Pero desde que fue muy chiquitita yo decía, ¿cómo nos vamos a relacionar con este ser que no habla? Y desde que se empezó a mover, algo pasaba. Yo no sé por qué a todos los padres nos ha pasado que se relaciona a través del tacto con uno. Bueno, la comunicación no verbal, pero gestual, que yo creía imposible, sí existe. Ella me hacía tocar lo que ella quería, o me daba la mano, o me llevaba. Con otro, ella se da cuenta con quién cada cosa, ¿no? A los visuales le señala y a mí me hace tocar. Ahora me dice, coca mamá. Coca, a veces vamos a algún lugar y quiere que toque cosas que no estaría bueno. Vamos en el colectivo y alguien tiene, una persona tiene un bolso con un plumero, o un niño. Toca mamá para que toque esa cosa que a ella le interesa. Es un bebé, me dice. Ay, es muy gracioso. Me dice cuando hay cucarachas. Hay una cucaracha ahí, me dice. Entonces yo le digo, pisala, que yo no sé dónde está. No, no me gusta. No tengo la zapa. No le digas más. Yo me muero si me llegas a decir que tengo que pisar una cucaracha. Me cayó una carne, me dice. Cuando está comiendo, y digo, bueno, ¿dónde está? Y a veces cuando tiene ganas me dice. Y si no, no. Esto de llevarla en colectivo, ir al jardín. Saluda a la gente. Me hace hablar con la gente. Porque gente con la que yo no hubiera hablado, como está ella, nos ponemos a hablar con gente que a lo mejor no nos hubiéramos relacionado. No pretender que el mundo deje de ser. O sea, si tuviste un diagnóstico claramente, de lo que sea, de un hijo propio o una posibilidad, una proyección para el futuro, va a cambiarte, va a modificar el mundo. Pero hay un momento, hay que atravesar el dolor, la herida, para que cicatrice. Hay que dejar que el duelo suceda. Y eso no se puede hacer solo. Para eso hay que estar acompañado. La ayuda profesional es sumamente útil. El acompañamiento. El transitar con otros a los que uno se acerca porque atraviesa lo mismo. Siempre hay alguien que tiene algo para aportarte, para hacerte crecer o para escucharte y entender qué te está pasando. Te sostiene y de repente pasa un tiempo y se te despejó el mundo. Se te fue la nube. No te cambió la realidad. No te cambió el diagnóstico. Pero hay algo que te ubica, que te va sanando. Te va liberando las energías para que puedas seguir adelante y en algún momento va rascando, rascando en contra dentro de tus propios recursos herramientas para seguir avanzando, para seguir adelante con lo que te toca. Que otro te mire como posible, que crea que vos con tu condición podés hacer y ser algo más de lo que sos ahora. Creo que es la única manera de que cada persona encuentre su lugar en este gran espacio común. Más allá de la discapacidad, pero sobre todo con la discapacidad, porque lo que pasa con la discapacidad es que tienden a ver el déficit y no al sujeto que hay detrás. Más allá de la discapacidad, pero sobre todo con la discapacidad,